Y el siguiente caso requiere una investigación a fondo. Hallaron sin vida en una playa del Callao a la adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida desde el día martes. La familia sospecha de un amigo suyo con quien se iba a encontrar. Es el llanto de una joven madre de familia que acaba de confirmar que el cuerpo sin vida encontrado a orillas del Muelle Grau en el Callao es de la menor de sus hijas desaparecida. Quien la noche anterior salió de su casa acompañada de dos amigos para nunca más volver. Ya la encontramos ahorita. Si supuestamente se cae en un mar en la peña, todos los mismos pescadores dicen, cuando uno se cae el mar te bota en cinco días. No puede mi hija, mi hija es miedosa. Es imposible que ella venga acá. Es imposible. Graba para que lo pongas en la televisión. Es imposible. Según denuncia a sus familiares, la joven de 17 años se habría encontrado en Ventanilla junto a su amigo Ítalo, quien acompañado de Cristian del Mar Sánchez Rojas, de 22 años, la convencen para ir a la playa, lugar donde misteriosamente desapareció. Esto es crimen. Esto es crimen. Esto es imposible que mi sobrina haya subido por acá. Es imposible. Ella no sabe. Ella no lo conoce a Cristian, ni Cristian la conoce a ella. Según él, ¿qué dice él en la parte policial? Cuando ella recuerde, ¿qué dice? Que ella se ha caído, se ha resbalado, que ha pasado por la orilla y se ha caído. Y eso es mentira porque nosotros hemos ido toditos a buscarla. Según esta denuncia de desaparición interpuesta por los jóvenes acompañantes, un holaje habría producido la caída de la menor al mar junto con Cristian, quien pudo salir a tiempo gracias a los pescadores de la zona. Y se contradicen los dos. Dice que el otro se cayó y que le ha sacado el pescador. Hemos preguntado a los pescadores y los pecadores dicen que no se han metido al mar ayer porque la marea ha estado alta. ¿Por qué no se comunican con ustedes cuando ocurre la desaparición para que lo ayude? Esa es la pregunta de nosotros, ¿por qué ellos no se comunican si dan el nombre? Ítalo conoce la casa, Ítalo la puede haber llamado a su mamá. Allá viene. En la reconstrucción de los hechos se desató una pelea entre el hermano de la fallecida contra sus amigos, debido a que ninguno de ellos les informó a sus familiares de su desaparición, sino hasta cuatro horas después. Ahora solo esperan que las investigaciones puedan determinar qué es lo que realmente habría pasado aquella fatídica tarde a orillas del mar que terminó con la vida de una joven cuyos padres claman justicia. Adiós. Adiós.